G&B Tomás Vargas El nuevo color de la cumbia Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí en lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Como baila y gozar Como baila y gozar Esos que dan serenata Esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Y se renueva en el catorce de febrero Y se renueva en el catorce de febrero Y se renueva en el catorce de febrero En el catorce de febrero De un catorce de febrero